El estadio de la UCB recibe a dos de la primera división. La urinegra falta de tres fechas pretende el campeonato. Los guaireños tratarán de dar la pelea. Deportivo La Guaira versus Deportivo Táchira. En directo, sábado, 5 de la tarde. Te ves, el canal de la generación de oro.